Televisa presenta Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de qué criminal, baby Y si mil años le he visto por ahí que solo la...